Una de las colaboraciones y canción más exitosa del 2019 supuestamente fue Un Gran Robo Ahora apareció un artista que dice esa canción es mía y para el colmo es un niño, es un menorcito, ese menor está de fiesta Bienvenidos una vez más, Andy Show por este lado, suscríbete al canal si aún no te has suscrito, dale like, comenta que prontito pararé de hacer video Pero volveré más duro que nunca así que sé parte de la historia porque cuando vuelva le voy a dar durísimo Y ahora sí, vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes me lo pidieron en los comentarios y me dijeron Andy, por favor habla de este tema porque se trata del Alfa Pues esa canción que ustedes escucharon ahí del Alfa, supuestamente el Alfa se la copió a otro artista, el coro más bien Yo me sorprendí estos días porque vi esa noticia, fui al video del Alfa de Coronao Now Now con Little Pump Y veo de que el video tiene un mensaje que dice que ese video no cumplió con las reglas del copyright de YouTube Y ellos le ponen eso ahí, en algunos videos de lo mismo ha pasado, quizás porque he copiado un poquito de aquí y de allí Pero sí ha aparecido en algunos de los videos y fue justamente lo que apareció en el video del Alfa Que dice, este video ya no está disponible por un incumplimiento de derecho de autor de parte de Raúl Ruiz Félix Escuchen porque la cosa se va a poner muy pero muy interesante Primero vamos a escuchar la canción del Alfa, ponmela del Alfa Ok, muy bien, ponme ahora la del menor Ay mi madre, pero serán melliza Primero vamos a hablar de lo que es el copyright o el derecho de autor Pongan atención para los que no saben y están ajeno a todo esto El derecho de autor cuando usted crea una obra musical, ya sea una película, ya sea una novela Lo que sea que usted crea, está una pista a los productores, presten atención Usted automáticamente, usted creó, usted ve que usted se pone a escribir una canción Y que qué sé yo cuánto es una mascota Automáticamente usted creó algo que es de usted Ya usted tiene derecho de autor Ahora bien, ¿por qué hay que registrar ese trabajo? Porque si usted va a hacer una demanda O usted escucha eso que usted creó en 10, 20, 30, 40 años De que alguien más lo utilizó Entonces usted con papeles en mano puede ir a una corte y decir Voy a demandar a esta persona porque incumplió mis derechos O sea que violó mis derechos de autor Yo fui quien lo creó y yo soy quien tiene que ganar ese dinero En ocasiones es en peso Como el Alfa, bueno, no sé si fue en peso ¿Fue en peso, producción? De peso, no, en dólar Bueno, gracias Lo cierto es que si este muchacho, ese cantante Quien le puso el copyright a la canción del Alfa Que ya no aparece por ninguna parte, dicho sea de paso Si él es el autor o si consideran de que él es el autor de este tema No del tema completo, sino más bien del coro de este tema Los derechos le corresponden a él Ese dinero que ese video ha hecho Que esto, que lo otro Y por eso es bueno usted registrar eso que usted crea Ya sabemos que el video ahora mismo no está No sé si el Alfa lo escondió Si se le borró Si el muchachito también le mandó una notificación De que por favor que borraran el video No sé qué fue lo que pasó con el video Lo cierto es que el video no está en YouTube Ahora ustedes se preguntan ¿Qué pasa si este muchacho Quien le mandó el copyright a la Alfa No tiene eso registrado? Él quizás pondrá eso ya en mano de abogado No sé si tendrá dinero para hacer todo ese papeleo O lo que sea Pero en realidad el coro como ustedes escucharon Ahí se parece bastante Si él quiere quitarle ese reclamo También YouTube tiene una cláusula Donde dice que usted se puede retractar O sea que usted le puso un reclamo a un agente Decir que yo le pongo un reclamo a usted Porque me copió un pedazo de mi trabajo Y después yo digo Ah lo voy a dejar pasar O yo digo En realidad él no me está copiando Yo puedo retractarme Y mandarle a usted Decirle no está bien no ha pasado nada Y que lo otro Voy a leerle un poquito De lo que dice esa cláusula de YouTube Dice Retractate de un reclamo por incumplimiento De los derechos de autor Luego de enviar una notificación Por incumplimiento de derechos de autor El propietario de los derechos Podría darse cuenta De que identificó incorrectamente El contenido O cambiar de parecer sobre el reclamo Si esto sucede YouTube acepta la retractación De reclamos por incumplimiento De derechos de autor De la parte originalmente enviada O sea de que Si yo le mandé el copyright a usted Y usted me resolvió a mí monetariamente Yo le mando a YouTube Y le digo No ya eso se resolvió Él no me copió nada O este que lo otro Lo que el alfa inteligentemente Pueda que haga con este muchachito Que quizá necesita ayuda monetaria O necesita ayuda en su carrera de la música O tal vez le puede comprar algo Que él necesita Lo que sea Si en realidad el alfa Y sus abogados Creen que él violó los derechos de autor Tal vez lo meten en el remix Uno no sabe Vamos a escuchar nuevamente la canción Porque miren Ponte la canción De la del alfa primero Ahora la del menor A la del alfa Sean ustedes los jugadores Yo lo que sé Que si este muchachito Cogió esa brecha por ahí Como dice la canción Coro now, coro now, coro now, now, now Porque mientras más famosa Sea la obra musical O lo que sea que usted creó Más dinero Usted puede demandar Y el alfa Ustedes saben Que el alfa está en su momento Ahora mismo O sea que esto es conveniencia Y dinero por todas las partes Pero que Si en realidad el alfa Violó los derechos de autor De este muchachito Que el alfa le resuelva Como debe de ser Y que ambos lleguen a un acuerdo Porque tampoco Yo me imagino Que el muchachito Tampoco quiera afectar Al alfa Él va a dar declaraciones En el programa de Alopoque Esta noche Como lo dice este video El menor que canta a Coronao El que le mandó El copyright al alfa Santiago Matías Vamos para allá Hoy a las 9 de la noche Ábranos un espacio Estamos aquí con su manejador Ya tú sabes Que lo que es Vamos para allá Así que guarden un espacio Para que hablemos Y le encontremos una solución A este problema Y lleguemos a resolver esto Hoy a las 9 de la noche ¿Dónde nos vemos? Allá en A los Poker Music ¿Quién es el que le habla? Raúl R.D. No, Bulto Cántenle un ching ahí del tema Cántenle un poco del tema Coronao, Coronao, Coronao A los ahí Estos míos con papel de baño Así que todos pendientes a esto Y tú si eres creador De lo que sea Si escribes canciones Si haces pistas Si haces novelas Películas Lo que sea que tú hagas Donde quiera que tú vivas En el país que sea Investigate Donde tú puedes registrar Esa obra que tú creaste Y registrala Porque tú no sabes Quien mañana saque una canción tuya Cuando te vas a escribir una canción Y mañana Daddy Yankee Le da con que saque esa canción Y ahí tú te hiciste de dinero Porque Daddy Yankee Violó tus derechos Así que Registra tu vaina Mantente activo Y el alfa Y este muchachito Espero que lleguen a un acuerdo Hasta aquí el video de hoy Si te gustó este video Por favor Suscríbete Dale like Comenta Y haz lo que a ti te dé tu gana Este canal Es todo tuyo Si no lo volvemos a ver por aquí En un tiempecito Les deseo a todos Muchísima suerte Ya luego les explicaré De qué se trató todo esto Pero sobre todo Antes quiero darle las gracias Y darle un tremendo abrazo A todos ustedes Que me han acompañado Todo este tiempo Estoy sumamente agradecido Con ustedes A las mujeres Le envío un abrazo Y un beso Y a los hombres Le envío un abrazo Y un buen apretón De mano Si tú quieres que te salude No sé cuándo Podré saludarte Pero si tú quieres Tú lo puedes dejar ahí abajo Y yo En cualquier atico Ahí lo sabes Yo te salude Hasta la próxima Este video fue hecho Con la finalidad De informar De una forma divertida No todo lo que se dice En este video Es 100% cierto No somos responsables De lo que usted puede entender Esperamos Nadie salga ofendido ¡Gracias!